¡Hola, hola, estrategas! Con la magia de designios de nuestro lado, seguimos luchando por ser los maestros de la convergencia. Tenemos el Mundial de TFT a la vuelta de la esquina y esta actualización trae algunos cambios a campeones y sinergias que podrían cambiar el meta. ¿Quieres saber de qué se trata? Revisemos juntos el parche 11.7. Algunos campeones se dejaron guiar por la luz de las linternas ancestrales y encontraron su poderosa energía interior. ¿Están listos para unir fuerzas con estos campeones recién pulidos? Veamos quiénes son. Empezando por Vladimir, Vlad para los amigos, aumentamos su daño de habilidad, lo cual suena bastante interesante porque si logras que alcance el nivel 3 estrellas, se puede convertir en uno de los favoritos para estar en la primera línea del tablero. Así que no olvides enlistarlo en tus filas y drena a tus oponentes. Miren, esto va a sonar un poco confuso, pero es una mejora, se los prometo. Para Darius, se disminuye el porcentaje de reducción de daño al relanzar su habilidad. Antes, cuando Darius ejecutaba a un enemigo con su guillotina de la fortuna y la volvía a lanzar a otro, este segundo lanzamiento tenía una reducción del 25% de poder. Pero ahora este porcentaje ya no será fijo, sino que dependerá del rango de estrellas que tenga. Así que créeme que vas a querer subir a Darius a 3 estrellas para que así la reducción de daño de su tremenda hacha infernal sea mínima. Una de las felinas más cultas también fue una de las favoritas de los espíritus en este parche. Yuumi recibe un aumento de porcentaje en curación y al ser uno de los campeones soporte más útiles en la arena, esto lo hará un excelente aliado para tus composiciones, peleador o vanguardia. Ahora sí verán quién es el mejor amigo del humano, o de los espíritus. Si están listos para hacer un daño verdaderamente atroz, este cambio es para ustedes. Atrox recibe un aumento para el daño de su habilidad. Este es un fuerte buff para su nivel 3 estrellas. Alcánzalas para llevarlo al máximo y convertirlo en un verdadero soberano de la oscuridad. Ah, ¿entienden? Porque nadie vuelve a ver la luz del día. Ok, continuamos. Hablando de criaturas oscuras que aumentan su monstruosidad, Choget también se une al club. Al ser un campeón costo 4, llevarlo a nivel 3 estrellas era una tarea titánica. Y si finalmente lo lograbas, no parecía ser un gran logro. Pero con esta mejora agárrense porque su daño aumenta considerablemente. Además, si añades a la orden un par de objetos poderosos que aumenten su daño de área y activas la sinergia insigne, estremecerás a más de uno en el tablero. Como vieron, este parche trajo mejoras a los niveles 3 estrellas de algunos campeones. Y aún hay más, así que no olvides consultar las notas completitas. En este parche nos mantendremos más a la vanguardia con sinergias. Ay, en serio. Esta sinergia trae buenas noticias para ustedes, estrategas. Vanguardia es la única sinergia en recibir cambios en el parche y su principal objetivo es que los campeones que la conforman vuelvan a ser temibles tanques. ¿Cómo? Pues aumenta la bonificación de armadura en su grado máximo. Para lograr el grado máximo de esta sinergia, necesitarás al campeón elegido con este rasgo o la coraza de la vanguardia. Esta mejora no cambiará el meta por completo, pero cuando enfrentes a composiciones cuyo daño principal sea físico, no les quedará más que resignarse ante tu inmortalidad. ¡Aprovechalos! Llegó la hora de disfrutar del evento más importante. El Campeonato Mundial de Team Fight Tactics está por comenzar. No te pierdas este próximo 7 de abril la transmisión oficial del evento y acompáñanos echarle porras a nuestros representantes latinos Goat Lion y Pie Hat en su lucha por ganar parte de los 250 mil dólares en premios y el prestigioso título de Campeón Mundial de la Convergencia. ¿Será este el año de Latinoamérica? Siento que tenemos muy buenas posibilidades. Ahí nos vemos, ¿eh? Pues con este parche, todo parece indicar que las tres estrellas son el símbolo de la suerte en este Festival de las Bestias. Voy a recortar unas y a pegarlas en mi monitor para ver si así también me salen bien mis combinaciones en el juego. Recuerden revisar las notas completas del parche 11.7 en la descripción del video. Y como siempre, ¡nos vemos en La Convergencia!